Una pregunta por favor, hemos hablado ahora, estamos en televisión también, hemos hablado sobre Teresa, sobre María del Corro, las denuncias, sobre los inquisidores, María del Corro, que por poco le corre a la pobre Teresa y la llevan a la cárcel, no es mal que el inquisidor general era amigo. Bueno, una pregunta, en aquella época, y precisamente María del Corro se basó en ello, en los edictos contra los alumbrados, a los alumbrados, es decir, a las personas, ya en aquella época la misma palabra lo dice, edictos contra los que tenían una clarividencia, una cultura, una luz, como ahora en España se persigue también. En España, en la época de Teresa, esa que a algunos les puede parecer carca, y en la España actual de Rajoy o del PSOE, me da lo mismo, ocurre lo mismo, se persigue a los alumbrados. Sí, siempre se va a perseguir al intelectual, al alumbrado, al que se sale de tiesto de alguna manera, porque a la ovejita que está dentro del redil y sigue a la manada, a esa no se va a perseguir nunca, se va a perseguir al que se sale, lógicamente, de la línea, se sale del camino trazado por los intereses que imperan hoy en día. Entonces eso va a ocurrir toda la vida, absolutamente, en todas las épocas históricas, antes, después, y en el futuro seguirá ocurriendo. La alumbrada y la luz siempre será perseguida por la oscuridad. Y en el final, terminando el tema de Teresa, perdonad, hemos dicho cómo pudo hacer, la gran pregunta que nos la hacemos por tercera vez en este pequeño coloquio amistoso que tenemos, ¿cómo pudo hacer tanto en tan poco tiempo? Yo te voy a proponer cuestiones fantásticas. Era un habitante del futuro que volvía al pasado, era un ser de otro planeta, ¿qué era realmente? No, no. Yo creo que mandaba mucho. Era una persona guiada, como diría yo, por Dios, por fuerzas telúricas, por fuerzas sobrenaturales, es decir, era una persona fundamentalmente buena, honesta y limpia. Y siempre la persona buena, honesta y limpia es la que molesta en este mundo y en otros. Que había gente que la quería y la seguía. Y que le ayudó a hacer también todo lo que realmente hizo ella. Y aunque ella estaba, lo que dices tú, en el convento, detrás había gente que la seguía. Gracias a Dios, sí. Que pudo mover algunos hilos desde dentro. Porque hay que recordar que ella venía de una familia vieja, entonces era una familia clase media alta, vieja, tampoco era precisamente, no nació precisamente en una cuna humilde, sino en una cuna de una cierta estabilidad económica. Entonces eso hay que decirlo muy claro también, porque esa es la verdad, ¿no? Teresa no venía de una familia humilde, pobre. Otra cosa es que ella proclamara esa pobreza. Esos valores. Esos valores. Pero realmente ella pudo mover muy bien sus hilos dentro del convento y por eso hizo tantas cosas. Vamos a ver, pero es que hay un tema que a mí me apasiona, ¿no? Porque yo en la pregunta que te he hecho, perdón, Yuli, por favor, en la pregunta que te he hecho anteriormente, es que tengo en la cabeza los temas y me despisto. Bueno, cuando escribió aquellas obras, el libro de la vida, el camino de perfección, las moradas del castillo interior o el libro de las fundaciones, Teresa Ezepeda y Aguada habló del psicoanálisis, habló de la historia, adelantó acontecimientos que iban a ocurrir. ¿Cómo sabía todo eso ella? Bueno, desde el primer momento te he dicho que era bruja, que me has dicho, tú barres para casa. Sí, 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 claro que barro para casa, porque hay personas que se adelantan a los acontecimientos futuros. Ahí tenemos, ya hemos hablado en más de un programa, de este de nuestro charlote, ¿no? Sí. Es decir, son tan avanzadas a nivel intelectual y a nivel espiritual que por eso chocan con la sociedad que les toca vivir, pero son capaces incluso de vislumbrar el futuro.